Soy un hombre solitario Y por eso siempre ando fuera de casa Y me la paso buscando Esa compañía y mis fantasías cumplí Oh, 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 ando buscándote a ti No te de miedo, baby Oh, 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 que yo me encargo de ti Y tú te encargas de mí Eso es lo que tú estabas buscando Ando, ando en busca de ti Y no estabas soñando Cuando, cuando de lejos te vi Eso es lo que estás buscando Ando, ando en busca de ti Y no estabas soñando Cuando, cuando de lejos te vi Como tú logras la mala en mí Nunca esperé lo que causas en mí Oh, 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 ando buscándote a ti No te de miedo, baby Oh, 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 que yo me encargo de ti Y tú te encargas de mí Soy un hombre solitario Oh, 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 oh Esa compañía y mis fantasías cumplí Oh, 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 oh Ando buscando a ti No te des miedo, baby Oh, 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 oh Que yo me encargo de ti Y tú te encargas de mí Soy lo que tú estás buscando Ando, ando en busca de ti Y no estaba soñando Cuando, cuando de lejos te vi Soy lo que tú estás buscando Ando, ando en busca de ti Y no estaba soñando Cuando, cuando de lejos te vi J-Pro with me, let's go Infinity Music, Johan, Ralo M-m-m-m-m-m-m-m, let's go Infinity Music, Johan, M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Gracias por ver el video.